Vamos a ver, diferencias de expresiones infinitas Esto lo hemos hecho antes Pero hay veces que te puedes dar cuenta o no te puedes dar cuenta A ver, por ejemplo Límite cuando aquí tiende a más infinito de X cuadrado menos 3X más 5 Partido de X menos 1 Menos raíz de X más 3 ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues yo me fije, digamos Lo que te he dicho, yo Lo que haya de menor grado es que ni lo pongo Yo pongo esto X cuadrado partido de X menos raíz de X Y ya está Que lo demás no me importa ¿Eso qué tiene? ¿Eso qué tiene? Esto se hace Más infinito Esto no ve que este crece más rápido que este Claro Esto crece más rápido X raíz de X por raíz de X Para 10 vale 10 menos raíz de... ¿Qué es 3? ¿Qué es 7? Pues 100 100 menos raíz de 5 que es 1090 Eso va creciendo que no veas Entonces tienes que aprenderlo Cómo comparar Si tiene mayor grado Si es exponencial Crece más rápido que lo demás Si es logarítmica Crece más lento Y esta con toda la mala leche Esta con toda la mala leche del mundo Lo que te he dicho Es que lo que no tenga mayor exponente Es que me da igual Y esta que tiende ¿Cuál crece más rápido? Menos infinito O esta crece más rápido Ya está Me tenía que dar más vueltas Estas son las que dicen De que se aprecia a simple vista ¿Vale? Es que me encanta la expresión Se aprecia a simple vista Claro Entonces le da un niño primario Y te dice Eso tiene más infinito No es que se aprecia a simple vista ¿Borro? Esta es más divertida Cuando se puede operar ¿Se ponen un solizaco aquí? ¿Vale? ¿Vale? Ya, venga Entonces tú prueba Tú dices A ver, esto tiende a 3x cuadrado Menos 4x cuadrado Pues yo creo que va a tender A menos infinito Pero bueno Hay que hacerlo igualmente Entonces hace el mínimo Con múltiplo Que no lo ve Que no lo ve Que no lo ve Pues yo creo que va a tender A menos infinito Claro Yo soy ingeniero Tengo superpoderes 3x cubo por x 3x cuartos 3x cubo por menos 2 Menos 6x cubo 5 por x 5x 5 por menos 2 Menos 10 4x cubo por x 4x cuartos Menos 4x cuartos 4x cubo por 2 8x cubo Menos 8x cubo Menos x por x Menos x cuadrado Con el menos Más x cuadrado Y 2 por x Menos 2x Más 2x Claro Pero que dice Que se ve a simple vista Pero es que yo esto También lo veo a simple vista Porque queda Menos x cuarta Y los demás que ni los voy a operar ¿Vale? Voy a decir así de chulo Y abajo queda x cuadrado menos 4 Pues este es mayor Infinito Y el signo Te he dicho antes Tienes que tener cuidado Para ver signos Tienes que ver los signos De los mayores Menos entre más Menos Menos infinito Pero eso lo he visto yo Desde el principio Porque he visto que esto es 3x cubo Entre x 3x cuadrado Menos 4x cubo Entre x 4x cuadrado Y esto tiende a menos infinito Pero eso no se puede siempre Y el último es cuando es radicales Radicales de frente De frente boquerón Sabes lo que es conjugado Pues cuando te ponen esto Por ejemplo Yo creo que esto tiende a más infinito Pero bueno Hay que hacerlo Hay que multiplicar y dividir Por el conjugado Física va a empezar ¿No? ¿Puedo repasar qué? Bueno 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 Llanamos de física Chavales Vamos a hacerlo De selectividad De De Del primer bloque Lo fácil Lo Si te cae eso Vamos Te da con un canto Los dientes Entonces abajo queda 2x más Raíz de x cuadrado Y arriba sería Cuadrado del primero 4x cuadrado Menos cuadrado del segundo Menos x cuadrado Menos x Y queda el límite Cuando aquí tiende a infinito De 3x cuadrado Menos x Fíjate que el mayor grado Que hay aquí es 2 Y el mayor grado Que hay aquí es 1 O el raíz de x cuadrado Es 1 Entonces esto va a ser Más infinito Del tirón ¿Qué más? Nada Estas las de tú No vas a levantarte Tú no has visto Batman Que se levante Y se pone De flexiones Pues esto es lo mismo Yo me levanto Y hago 7 límites Como este Para desayunar Traviendo Yo me levanto Yo me levanto Yo me levanto